Acciones que transforman. Mildred Meletz es una joven del departamento de Sololá. En el 2019 Mildred abandonó sus estudios para trabajar y ayudar a su familia. El Ministerio de Educación impulsa el programa Me Supero, en donde se implementan las brigadas de búsqueda con el objetivo de localizar, informar e incorporar a estudiantes que abandonaron los estudios. Tenemos un programa de educación extraescolar en el cual usted puede estudiar acá en casa. El programa se llama PRONEA. Puede seguir estudiando su educación básica aquí mismo en su casa. Nosotros le vamos a dar sus libros, le vamos a dar sus materiales y pues va a venir un maestro a explicarle todo lo que usted va a tener que hacer. Son miles de jóvenes que se han incorporado a los planes académicos flexibles gracias a estas jornadas de búsqueda que, así como Mildred, tienen una oportunidad de continuar sus estudios. Con mi hija van a regresar a clase. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala. Guatemala.